Hey que tal amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo video les voy a hablar sobre el significado de la palabra mandoble bueno mandoble se puede referir a varias cosas lo primero sería una cuchilla una cuchillada o golpe grande que se da usando el arma con ambas manos y lo segundo sería una espada grande y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video chao chao